Las distintas autoridades civiles, judiciales, militares y policiales continúan trabajando y desarrollando actividades operacionales y de control para garantizar el orden y la seguridad en la localidad. En una de las acciones articuladas lograron la captura de tres personas en zona rural, las cuales harían parte de una estructura delincuencial. De un trabajo articulado del Grupo de Acción Unificada contra la Libertad, GAULA, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, donde se logra la materialización de la captura de un ciudadano conocido con el alias de Omega. Esta persona es el cabecilla de finanzas de la subestructura suroeste del Clan del Golfo, capturado en compañía de una femenina y otro sujeto, en posesión de material de campaña y de instrucción que aduce a las autodefensas gaitanistas. De otro lado, desde la Secretaría de Gobierno se han recibido quejas por algunas actividades que vienen generando conflictos en la ciudadanía y que parece ser que se hicieron más evidentes finalizando la Semana Santa. Se trata de los altos niveles de ruido que algunos locales comerciales mantienen hasta altas horas de la madrugada. Desafortunadamente sí tuvimos un poquito de dificultades en materia de convivencia por algunos establecimientos abiertos al público que no han podido regular su volumen ni tampoco han pretendido hacer un esfuerzo por comprender que están ubicados en unas zonas mixtas, zonas residenciales y zonas de disfrute y goce. Y en ese orden de día la Administración Municipal ya está tomando los correctivos pertinentes atendiendo estas denuncias de los ciudadanos, específicamente en el sector de la San José y en otros sectores donde hasta horas de la mañana del día domingo se presentaron algunas alteraciones en materia de ruido. La paz y la convivencia se ve afectada, incluso la movilidad, porque hay lugares como la Zona Rosa donde la fiesta se hace no solo dentro de los establecimientos, las personas que van a departir y se toman las vías y no permiten transitar, un factor al que debería ponerse lupa.